¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y en esa parte qué van a hacer? Baitar, bailar, poner cara de mariachi ¿Qué van a hacer? Gritar Ok, silencio ¡Suscríbete al canal! Ya te adoré Y al final te lo puedo ¿Qué me voy a hacer? ¿Cuál era? ¿Qué me voy a hacer? ¿Cuál era? ¿Qué me voy a hacer? Mi morena Mi corazón te ha escondido Y yo ahora no quiero verlo ¿Qué podemos hacer sufrir? Ahora tienes que quererlo ¿Qué me voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré Y olvidar que no puedo ¿Qué me voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré Y olvidar que no puedo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!